Dañadas aparecieron hoy las cámaras de fotomultas que semanas atrás habían sido instaladas en el sector de obras públicas. Aún no se han mostrado las evidencias que determinen qué o quién pudo haber ejecutado el vandálico acto. Lo cierto es que el daño representa, en términos económicos, un gasto representativo al ente ejecutor de este contrato. De igual forma, afecta lo que se pretende seguir mostrando como un elemento para salvar vidas en la ciudad. Los comentarios en redes sociales no son alentadores, dado que la gran mayoría apoya lo que sin lugar a dudas es una vía de hecho y podría traer graves consecuencias a quien lo causó. Sin embargo, lo cierto es que para muchos estas cámaras se han convertido en un dolor de cabeza, por lo que representa en temas de multas y documentación al día. Frente al tema, desde la autoridad local se emitió un pronunciamiento haciendo un llamado a la conciencia y a las consecuencias en términos legales que esto podría acarrear a los que cometan estos actos. Que se haga el trabajo de la identificación y la judicialización que corresponda en contra de estos sujetos que deben entender que vandalizar el mobiliario público, vandalizar la infraestructura pública, también es un delito y que deberán responder por estas acciones. Lo hemos dicho en diferentes escenarios, entendemos que hoy algunos sectores de la sociedad no tengan plena conformidad sobre el funcionamiento de ese nuevo tipo de tecnologías en la ciudad, pero siempre habrán mecanismos de diálogo institucional. Pese a esto, los barranqueños siguen mostrando su inconformidad frente a las cámaras fotomultas instaladas en diferentes puntos de la ciudad.